Música Soy la persona Ahora me han puesto un nombre que no me ha gustado mucho Porque es responsable de operaciones Y no sé operar No soy médico Pero bueno, dentro de las operaciones O las operaciones que se entienden aquí En el museo Entran las actividades de atención al público Y de didáctica De dinamización De este espacio cultural De este espacio industrial Me gusta mucho el título Que habéis elegido Yo le he cambiado un poco El título que me habéis puesto a mi trocito De dinamización de este espacio industrial Porque Creo que muchas de las cosas que hemos hecho No se entenderían si no hubiesen sucedido En este espacio También me ha gustado escuchar Al principio Las características Que tienen este tipo de espacios Porque al final La industria O el sector industrial Es algo Superactual No estamos hablando De la prehistoria Ni del pleistoceno Ni de la formación del carbón Que Esto viene muy bien Bueno, creo Espero que tengáis todos los papeluchos Porque sí que los voy a utilizar ¿Vale? Vais a ver que hay una actividad Que la hemos titulado De roca a roca Y me preguntan los chavales O nos preguntan los chavales Cuando hacemos las actividades Y por qué hacemos una actividad De rocas Y siempre el más avispado Dice Jolín Es que esto es una central térmica Y funciona con carbón Por eso hacemos una actividad de rocas ¿Vale? Y me gusta Destacar Que estamos en un espacio industrial Porque Alguien ha comentado por ahí Que Efectivamente No A lo mejor tiene cierta dificultad A lo mejor no es como Ir a un centro de De arte contemporáneo O no es como ir al museo del traje Que ya en su En su idiosincrasia Tiene un discurso ¿No? Aquí el discurso Son muchos discursos Y al final es un discurso Que cuando escuchas patrimonio industrial Parece que estás hablando De De la historia Pero es muy actual A la vez Es historia Pero es actualidad Y eso es un poco Lo que intentamos traducir En las actividades Queremos que sea Un museo vivo Entonces Esa es realmente La imagen Que queremos tener Vinculada A la que He enseñado antes ¿No? Ha habido una restauración Muy cuidadosa Muy respetuosa Poco intervencionista Pero que además Tiene que estar Visitada Tiene que estar viva Y aquí Bueno esto siempre Parece descolocado Lo siento Sandra Perdóname Aquí me he inventado yo Algunas cosas Que quiero comentar Yo creo que Se llaman Conchi Se llaman Yasodara Se llaman Unai Se llaman Jael Se llaman La mamá De Jael La mamá La familia Gallo Tienen cara Y yo creo que Eso es muy importante También es muy importante Lo que ha dicho Yasodara Que muchas veces Hacemos experimentos Y hay cosas Que a lo mejor No las entendemos Ni nosotros Cuando las planteamos Y muchas veces La verdad es que La mayoría Sale muy bien Y otras veces Pues después Tenemos que entonar El mea culpa De y si lo hubiésemos Hecho de esta manera Y si lo hubiésemos Hecho lo otro Y esto me enlaza Con los temas El museo La fábrica de luz Museo de la energía Siempre se ha planteado Como un espacio De divulgación científica Como un espacio De divulgación científica Vinculada a la energía Y va un poco En relación A la energía Todo lo que os voy a contar Y lo que os comentaba Al principio Que hay muchas cosas Que hemos hecho Que no se entienden Sin los espacios Que tiene Este espacio industrial Y que nos ha brindado Este espacio industrial Y otra cosa Que no voy a tratar mucho Pero que también Voy a hablar un poco Pero que va a hablar Más Laura que yo Y sabe mucho más Laura que yo Es adaptarse Adaptarse a todo Realmente cuando entras A este sitio Y ves por donde Tienes que entrar La cuesta de tierra Por la que tienes que pasar El bordillo de la acera De arriba El parking Que no tiene Paso de cebra Para acceder al museo Y lo difícil indicado Que está en Ponferrada Dices Esto es complicadísimo Y realmente Por aquí dentro Estamos movilizando A todo tipo de públicos A todo tipo de personas Vengas como vengas Que vienes a Patacoja Pues nos inventamos Como te llevamos Que vienes con el carrito Del bebé Pues también Llama al timbre Utiliza lo que quieras Que también vas a visitar El museo El tema es adaptar Y luego Evaluar 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 Todo lo que hacemos Para mí Eso es importantísimo Aunque sea Bueno Ya os pondré ejemplos Que muchas veces Es lo más ocurrido Pero que también Es como una transmisión Super directa E instantánea De lo que De lo que las personas Están viviendo En ese momento Pues lo típico ¿No? ¿A quién nos dirigimos? A la familia Simson Sí Pero también queremos Que los pequeñajos Vengan a vernos He puesto esta foto Porque supongo Que todos coincidiremos En temas de dinamización Que los adolescentes No sé Lo que hacemos mal Pero no nos quieren mucho Y Los del medio También Y los grandes Que ya ha hablado Ya su hogar De ellos Por supuesto Que también Aquí siempre tienen Su espacio Y Aquí Pues estamos Un equipo De Ocho personas Siempre Reinventándonos La manera De que puedan Venir Y hacer Que otros públicos Y otras personas Se dinamicen Conmigo Respecto a los espacios Pues he retomado La imagen De Yasuda De las visitas Con memoria Y también Los pequeños Como veis En todos los momentos Lo que nos estamos inventando Son excusas Siempre Vinculadas A la ciencia Y en concreto A la energía Para que Para que tengan Un sentido Dentro de De la museografía Y del discurso Que ofrece El espacio Ya Solara Lo ha dicho Muy bien Y yo cuando Cuando me toca Dinamizar una visita Yo siempre lo digo Que aparte del espacio Una cosa Súper Súper singular Súper original Y que transmite Yo creo La esencia De este espacio Son los videoretratos Las personas Que nos cuentan En primera persona Como vivieron La central térmica En la nave De calderas También Aquí tenemos Un taller de creación Con los sonidos De la central térmica Que tuvo mucho éxito Y en la nave De turbinas También Aquí he puesto Una foto Que a lo mejor Es un poco aberración Porque dejamos tocar Cuando se puede Y aquí los tenemos A todos Intentando hacer funcionar Otra vez La central térmica Y los exteriores Aquí os he puesto Dos ejemplos De esos experimentos Que hacemos a veces Y aquí tenéis Bueno pues A personas Haciendo Lo que más les gusta En la vida Que además Tienen menos de 20 años Que están haciendo Pues ahí Acrobacias Con la bicicleta Y esta es una De las primeras Actividades Que tuvo el museo Aprovechando su inauguración Que tuvo muchas actividades De estas que yo digo Fogos artificiales Ahora justificaré También los fogos artificiales Y es que Se creó Un parque De multiaventura En el entorno Del museo El entorno Del museo Si lo habéis visto Lo hemos utilizado De muchas maneras A lo mejor Lo tenemos Un poquito Infrautilizado Porque yo creo Que podría ser Incluso Un jardín botánico Pero bueno Todo es el mar Poco a poco Eso Con las gafas De la energía Aquí sí que voy a contaros Un poquitín Lo que nos ha ido pasando Un poco durante el tiempo Pues desde el 2011 Al 2017 Realmente somos Un museo bastante joven Pero Como queremos ser Un espacio de divulgación De la ciencia Vinculado a la energía Todo era energía Al principio Al principio Toda la energía Diálogos con energía Conversaciones con energía Muévete con energía Sube con energía Canta con energía Pues no No hay que forzar Por eso digo Que con las gafas Pero hay veces Que hay que quitarse Y la energía Realmente está en las personas Aquí en Ponferrada Por eso digo Que hay que escuchar Mucho a las personas Que se acercan Y ponerles cara Y voz Y gafas También Si las tienen O no las tienen El deporte en Ponferrada Mueve muchísimo A las personas Y este tipo de actividades Forman un poco Parte de esos fuegos artificiales Que hacemos Esas actividades Fuegos artificiales Que hacemos Tienen que ver Con esas fechas Más emblemáticas Pues el día De la bicicleta Claramente Aquí tienes A todo el mundo Que hacen la Marcha Sin malos humos Creo Aquí en el Ayuntamiento De Ponferrada Y desde hace unos años El museo se convierte En el final De la etapa Pues vale A lo mejor No tiene que ver Directamente Con el patrimonio Industrial Y la central térmica Pero sí Con la energía De las personas Y por eso Queremos estar presentes Y porque esos fuegos Artificiales Al final Lo que hacen es Crear una fecha O crear un vínculo De esas personas Con nuestro espacio Y esos vínculos Al final Mueven a las personas Nuestro lema Que es el lema La energía Ni se crea Ni se destruye Solo se transforma Y eso es lo que hacemos ¿Cuáles son Nuestras materias primas? Pues nuestras materias primas Desde luego Que es la energía Y siempre Vinculado a la central térmica Pues aquí Las más directas El agua El calor El fuego El carbón La máquina de vapor La electricidad Pero también El que inventó La máquina de vapor Que estaba Está Edison Porque la electricidad La primera bombilla Los científicos En general La memoria Y todo Lo que nos dé pie Por ejemplo Hemos hecho un taller De ladrillos refractarios Un taller de candiles Un taller de lámparas mineras Porque todo tiene relación Con el patrimonio industrial minero Y vinculado a la central térmica ¿Cuáles son nuestros productos elaborados? Pues el programa educativo Que ahora os hablaré de él El programa cultural Que es donde Bueno Hacemos ahí Fuegos artificiales Y otras actividades A las que nos intentamos Vincular sobre todo Al territorio Pues ahora mismo Mientras nosotros estamos aquí Está una asociación Reunida en las instalaciones Del museo Ayer hemos tenido Un taller de tecnología Pasado mañana Vamos a tener Un taller de electricidad Pues Y siempre ha sido posible Que estemos vinculados Con personas Que estén vinculadas Al territorio Al final Lo que queremos Es que te lleves Una experiencia Que este museo Sea un catalizador De De una emoción De Que te lleves algo contigo No tiene que ser físico A pesar de que os digo En los papeluchos Que quiero que los veáis No tiene que ser físico Tiene que ser Pues que Esto que Que estás viviendo Esto que estás visitando Te transmita Te transmita Te transmita Respecto al programa educativo Que sé que lo tenéis en la mano Bueno Pues el programa educativo Siempre Aquí tengo algunas imágenes El programa educativo Siempre tiene Siempre intentamos Que esté vinculado Con los contenidos Con esa materia prima Que nos ofrece La central térmica Y además Con el currículo escolar Hay veces que lo conseguimos Con más éxito Y otras con menos éxito Lo cambiamos Todos los años Que vienen profes Y nos dicen Jo, es que pensábamos Que hacía ahí siempre Lo mismo todos los años No Hacemos distinto Todos los años Sí que hay Sí que hay O sea El alma Por decirlo de alguna manera O esa idea Ese objetivo Se mantiene En muchas actividades Pero la manera De dinamizarlo Siempre es distinta Por ejemplo Aquí en esta primera imagen Tenéis El taller de burbujas Que Bueno Yasodera es un claro ejemplo De cómo el museo Está vinculado A la vida De las personas En el vierzo Ella tiene Una Bueno Toda su familia O parte de su familia Está vinculada a la MSP Y ahora sus hijos También vienen aquí A las actividades Entonces este es el cole De los niños de Yaso Que vinieron a hacer El taller Burbujas Lo hemos llamado Burbujas Porque claro Llama mucho más la atención ¿Cuál es el alma Que está debajo Del taller de burbujas? Pues las formas geométricas Las formas geométricas Que como veis Toda la central térmica Está plagada De formas geométricas Los remaches Las placas Un cuadrado Un rectángulo Un círculo Y luego pues la esfera Que ya tiene un volumen Y ya es más compleja Pero es muy fácil Hacerla con jabón Además las hacemos gigantes Nos hemos inventado Unos pomperos gigantes Y las hacemos gigantes Haga frío O haga calor La imagen que tenéis Al lado Es el taller operando Ese taller operando Al final lo que intenta reproducir O lo que reproduce Fielmente Es la construcción De un circuito eléctrico ¿Por qué un circuito eléctrico? Pues porque forma parte Del currículo de primaria Y además en la central térmica Se produce electricidad Con lo cual Estamos Relacionando Unas cosas Con las otras Aquí también tenemos Pues aquellos primeros inventos Que os comentaba yo Pues tenemos la pila de volta También trabajamos mucho El lenguaje Ellos saben Que las cosas son cosas Y que una piedra es una piedra Y que esto es una mesa Pero cuando les dices ¿Y cómo llaman los científicos A las cosas? Ahí hay un problema Pero si dices la palabra materia La palabra materia Le suena a todo el mundo ¿Y de qué está hecha la materia? Pues ahí ya está otra vez La energía Y ya tenemos todos electrones Y tenemos electricidad estática Y vamos a descubrir Que tienes electricidad estática Y que tienes electrones Y que de al lado Va a salir chisporreteando Porque le vas a dar Una pequeña descarga Al lado tenemos El taller de acción y reacción Hablamos de Newton Hablamos de las leyes Que descubrió Newton De su manzana De la gravedad Y de la ley de la acción Y de la reacción Y si llevan un juguete Que funciona Con la ley de la acción Y de la reacción Y aquí tenemos El foco de Edison La primera bombilla Resulta que todos Tienen bombillas En casa Todos sus juguetes Tienen bombillas Pero aquí Antes de quemarse Porque todos se queman Un poquito Son capaces De poner incandescente Una mina de grafito ¿Qué más cosas hacemos Con el programa educativo? Pues con los más mayores Les enseñamos a hacer lupas A través de Con sus lectores de DVD Les enseñamos a exponer Yo ahora estoy súper nerviosa Ellos se ponen todavía Más nerviosos que yo Y tienen que hacer Una breve exposición De Claro, no de lo que a ellos Les dé la gana Sino de lo que De un pequeño experimento Que luego os dejaré Algunos de los que hacemos Con los más mayores Que os he traído aquí todos Y luego el programa cultural Sí que nos permite Hacer más cosas El programa cultural Creo que también lo tenéis ¿No? No Bueno El programa cultural Es el que utiliza Para comunicar Lo que utilizamos Para comunicar Nuestro programa cultural Es un boletín Que tiene el ayuntamiento De Ponce Herrera Y las propias redes Del museo En el programa cultural Bueno Yo he puesto esta fotografía Porque Yo personalmente Como divulgadora O como educadora Esto es lo que pretendo Al final de mi taller Pues que Los padres Interactúen con sus hijos Que aquí La mamá O el papá Que está cogiendo al niño Se ponga manos A la obra Aquí el papá Le está enseñando A su niño Que su lata Corre menos que la de él Bueno Esto es un taller De electricidad estática Y Y como digo yo Al final Es un poco un caos Desordenado Un caos ordenado No desordenado Un caos ordenado Al final Todos saben lo que tienen que hacer Todos saben el objetivo Que tienen Todos saben el objetivo Que todos tenemos en la cabeza Y esto es un poco Lo que pretendemos En el programa cultural El programa cultural Al final El feedback que estamos O que nos está dando Que yo creo que Bueno Así con Cuando os pones estas cosas Al final es un poco Lo que coincidimos todos Pero si es que Las actividades familiares Son El diamante De la corona Y el público Duro de roer Son los Los adolescentes ¿Qué más cosas Hacemos en el programa cultural? Bueno Pues he hablado De fuego Este es un taller Que hicimos A principios de este año En el que el objetivo Era Pues eso Hacer fuego Hacer fuego Como en el neolítico Entonces aquí Tenemos a todos Los materiales Toda la La estopa Todo el hongo Con el que hacíamos fuego Le he traído el chisquero Y esta también Es un poco La cara Que queremos que se lleven ¿No? De sorpresa Esta niña Está haciendo Está accionando Un motor Que también os dejaré ahora Y también hacemos Los experimentos de química Que son Que son muy agradecidos Y al final Pues bueno Lo que tenemos aquí Es energía química Os he puesto También la imagen Con la que participamos El año pasado Bueno Comentando nuestra experiencia En el En el En el En el Porque yo creo Que resume muy bien Todo lo que Todo lo que Pretendemos Esta imagen Nos costó un montón Eh 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 Da la luz con ella ¿No? Y al final Pues bueno Lo que yo os hablaba Al principio De los espacios La tecnología Que al final Este es un taller Que hicimos en el Vegano En el que al final Pues con el Elementos muy rudimentarios Pues consigues un objeto Tecnológico El patrimonio industrial La energía de las personas Las instalaciones sonoras Los cuentacuentos Que también funcionan El territorio Yo Bueno Antes No me habéis oído Pero me preguntaban Que 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 significó esto Para Para el Bierzo Pues Eh La MSP Y la minería Eh Y no hay que hablar En pasado Hay que hablar En presente Han dejado Y dejan una huella En el Bierzo Y en Y en todas las personas De aquí De este territorio Tremenda O sea Que es que no estamos Hablando del pasado Que es que es presente Eh Nos interesa mucho La La participación Intervenciones De todo tipo Hemos tenido Esto es una Una intervención De Se me ha ido Como es Light painting El patrimonio Material e inmaterial Que también hemos Trabajado Los experimentos Y Y una cosa Que no he comentado Yo en esto Te reconozco Que soy muy desordenada Si que es verdad Que Antes de tener Un programa educativo Y un programa cultural Antes de que existiese El museo Como 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 estructura Física Eh El departamento De didáctica Ya existía Y Trabajó Pues desde el 2009 Hasta el 2011 Trabajamos Itinerando Por todo el territorio Sin una Sin un espacio físico Fijo De vente al aula didáctica Que está al lado De la cabazetería O vamos a hacer Una visita De esta manera O Hemos trabajado Por todo el territorio Con el Con el objetivo De De dar a conocer El museo Antes de que abriese Sus puertas Dar a conocer El patrimonio Industrial Antes de que De que el museo Abriese sus puertas Y dar a conocer También la La divulgación De la ciencia Vinculada a la energía Antes de que existiese esto Que yo creo que Eso también ha sido Muy importante Esa actividad Anterior De coger los cachivaches Estos Estos y más grandes Montarlos en el coche Y llevárnoslos A todas partes Hemos ido a colegios A centros A centros sociales A centros de De la juventud A centros de mayores A centros de medianos Hemos ido a todas partes Diciendo Oye Que en el 2011 Se va a abrir esto Oye Que vamos a hablar De la energía Oye Que vamos a hablar De ciencia Oye Que va a haber Actividades Yo a veces pienso Que incluso Tener un espacio Que te relacione Directamente O sea Al que tengas Que estar Apegada Por decirlo De alguna manera A veces ha sido Incluso desventaja Porque hay sitios Que O hay públicos Hay personas Que las hemos perdido Porque no No se iban a desplazar A Poncerrada Porque Las actividades Tampoco les encajaban Entonces bueno Eso ha sido incluso A veces un poco Y después Pues la lectura Siempre es positiva Que hay que atreverse Que el público familiar Es un as Y luego Bueno Hablará más Laura Del tema Esos nuevos públicos Esos Hay personas Y colectivos Que están demandando Demandando experiencias Experiencias Que Que bueno Que pueden ofrecer Todos los espacios Pero probablemente Los museos Y museos Como este Porque si que es verdad Que bueno Cuando hagáis la visita Guiada Lo vais a experimentar Que el ambiente Que vais a respirar En el muelle de carbones No tiene nada que ver Con el de la nave De calderas Ni nada que ver Con el de la nave De turbinas Y Más cosas Que os quiero comentar O bueno Vinculado al programa educativo El programa educativo Lo hemos dividido Siempre lo dividimos En dos partes Que son las visitas Dinamizadas Para las visitas Dinamizadas Dependiendo Del nivel educativo Habéis visto Que hemos hecho Unos folletos Que tienen mucho Que ver con los espacios Con lo cual Está todo interrelacionado Y entonces Hemos dedicado Un folleto O un boletín educativo A cada espacio De la central térmica Este del camino del carbón Estaría más vinculado Aquí a la nave De calderas El camino De la electricidad Estaría más vinculado A la nave De turbinas Y el camino Del agua Estaría un poco Vinculando O haría una visión Global De toda La instalación Luego hay uno Bueno Que a mí me parece Súper chulo Que son los oficios Del museo Perdón Los oficios De la térmica Este sería Los oficios De la térmica Que este tiene Mucho que ver Con lo que antes Ha comentado Ya suena Con las Bueno Con las personas Con Con todos los protagonistas De la central térmica ¿Qué más cosas Hemos hecho? Que creo que también Lo tenéis Sí Bueno Este fue Esta trilogía De cuentos Que también Están vinculados A cada uno A esos espacios Que tiene El espacio Está Está El reino Del fuego Carbonicni Carbonieta Que nos da Mucho juego Para hacer Después Los cuentos De los cuentacuentos Con los más pequeños Se van de excursión Y Vapor y su familia Viajan a las turbinas Este Bueno Este creo que fue Un Bueno Un reto De los más grandes Que nos planteó Que se planteó El departamento De didáctica Fue un empeño De 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 Que pertenece Al departamento Y Un poco La idea Era empezar Por los Por los más pequeños Porque nos daba La sensación De que era un público Al que Al que no éramos Capaces De De llegar Después Son Son los que Bueno Te sorprenden Todos Pero los más pequeños Como son así Super espontáneos Y te lo cuentan Todo así Con una frescura Tremenda Pues realmente Cuando vienen A este sitio Al museo Te Bueno Te cautivan Con todos los comentarios Que hacen Aquí Pues Los hay que Les da miedo Los hay que Quieren ir ya Directamente a explorar Pero Pero bueno Es bonito Y luego Os quería enseñar Los cacharritos Que hacemos con ellos Entonces Estas son las píldoras De la energía No sé qué Se ha He de decir No sé qué Se ha colgado Por aquí Estas son las píldoras De la energía Que hicimos también Para un evento Que Con profes Y Y cuentan así Resumidamente Qué es lo que Que es Un poco El espíritu De nuestras De nuestras Actividades Entonces Ellos lo llamaban ¿Cómo eran? Encuentro píldorero Se llamaba ¿No? Entonces Aquí en cada En cada píldora En cada cápsula Hay un Ah mira Pues me ha salido uno Que me viene muy bien En cada En cada uno Está En cada una Ahora os las paso Por ahí Para que les echéis Un vistazo Está por ejemplo Lo que Utilizar los cambios De unidades Y dimensiones Utilizando el twister ¿Por qué nos planteamos Hacer un twister De unidades? Bueno Luego cuando deis un paseo Por la central térmica Lo vais a ver Resulta que En todos los Armaritos Esos que vais a ver Pone por ahí Kilovatio ¿Cómo pone? Este de la potencia Lo miden en otra unidad Omnio Omnio Sí, eso sí Pero el de la presión Lo miden en otra unidad Vatio Omnio Total que nos inventamos El twister de las unidades Este lo hacíamos Eso Kilovatio Vatio Este lo hacíamos Con Con los más mayores Lo hacíamos Porque este año Si os fijáis en el programa educativo No lo hacemos Lo hacíamos con los más mayores Y el objetivo es simplemente Que ellos cambien las unidades Entonces Nos inventamos Customizamos el twister de las unidades Así de forma De forma Que nos viniese bien Y nos inventamos también el tablero Entonces ¿Cuál era lo Lo molón De todo esto? Pues que Al final te encuentras A chavales de 15 años Que primero están como Ay, qué vergüenza Ay, los chicos con los chicos Y las chicas con las chicas Y después Acaban jugando Al twister de las unidades Y acaban sabiendo Que una tonelada Uy Bueno, yo estaba aquí en la chuleta La chuleta no se la dejábamos Se la dejábamos solamente al final Pues acaban sabiendo Que el año El año luz Tiene que Un año luz Es igual a 9 por 10 A la 15 metros Que una tonelada Son mil kilos Que un grado centígrado Son no sé cuántos grados kelvin Que el metro cuadrado Son no sé cuántas hectáreas Todo esto La velocidad también la tenemos en nudos Y antes La han visto Antes han visto Todas estas unidades En el recorrido por el museo Si abrís alguna pildorilla más Tenemos por ahí Ah, hostia Este lo usamos mucho Con mayores y pequeños Bueno, esto tiene que ver también Con la recuperación Del Entonces os voy a usar un poco De conejillos de indios Si me dejáis Este es el fundamento Del alternador Realmente es un alternador Cuando llegamos a la nave de turbinas Pues claro Todo el mundo se queda Pillado con esto De que Como un electroimán Allí hay un electroimán Aquí es un imán de neodimio Es capaz De hacer De producir electricidad Pues aquí lo tenemos a escala Entonces el objetivo es Luego si queréis jugamos El objetivo es Hacer encender la lucecilla ¿Os animáis por ahí? También les comentamos Sobre todo a los más mayores Que la turbina Funciona al revés Que un motor ¿No? Entonces aquí tenemos Un motor Muy sencillo Este motor Ay que no estoy haciendo mal No Hay que hacer Si no No, no está mal Es verdad Este es el que Nosotros hicimos Hay que conseguir sacar Los caramelos Que hay dentro Sin que luzca Y ese lo fabrican ellos Si En los talleres Dentro están los caramelos ¿Lo habéis hecho? A lo mejor la pila No tiene batería Y este experimento Que sí que lo hacen En el cole Y que lo suelen Si, ¿no? Sí, me encanta Pues muy pequeñito Y da muy Muy rejuntos La verdad Y se puede llevar En el bolsillo Sí Se puede llevar En cualquier lado Y la construcción Del electroimán ¿Sí? ¿Qué tal? Luego también tengo La construcción Del electroimán Mira, mira Lo ha conseguido Así, así La idea es no forzar Pero sí que buscar Cualquier excusa Para sacar Con el programa cultural También utilizamos Mucho Los temas De los años internacionales Este año, por ejemplo El tema No nos encajaba mucho Lo del turismo Sostenible Entonces, bueno Tuvimos una exposición Temporal Bueno, tuvimos Que se está desmontando Todavía Se está yendo hoy La exposición temporal Sí que ha funcionado Muy bien Y daba Daba mucho juego Con la temática De la De la central térmica Y aparte de O sea, la idea es No forzar Pero sí que utilizar Cualquier excusa Para Para que Para que el discurso Sea superactual Por ejemplo El año pasado No, el año pasado Lo dedicamos a las matemáticas Hace dos En el 2015 Cuando fue el año Internacional de la luz Y de las tecnologías Vinculadas a la luz Aquí al final Lo que descubrimos Es que en el museo Hay Arcoiris Por todas partes Entonces Hicimos actividades Para muy pequeñines Que las llamamos Pequemuseo Que era La titulamos Cazando A la caza Del arcoiris Qué mala suerte tuvimos Que ese día Estaba nublad Y no había arcoiris Por ninguna parte Pero bueno Sí que a partir de ahí Pues te da pie A poder hablar Pues eso De la refracción De la luz De la descomposición De la luz De las lentes Con los más pequeños Solo puedes jugar A cosas muy básicas Pues eso Vamos a buscar El arcoiris Cuáles son los colores Del arcoiris Pero con los más mayores Sí que puedes hacer Muchas más cosas Después Qué enganche Estamos utilizando Pues estamos Bueno Hemos descubierto Hoy os he puesto una foto El tema de la electricidad O sea Esto que estáis comprobando Vosotros De que se encienda la luz El tornillo se mueva Sea capaz de Al final Nos engancha todo Yo digo que debe estar En nuestros genes Que es ahí un instinto Muy primitivo Y como el fuego Pues nos llama a todos Entonces las actividades Vinculadas a la energía Que tienen mucho que ver Con la central térmica Pues están dando Están dando muy buen resultado Y qué pasa Pues que al final Siempre encuentras A un padre electricista O a un padre Que resulta que su pasión Es la electricidad Y nunca más Pudo dedicarse A ser electricista A la electricidad Porque es que ahora Sus hijos Le quitan tiempo Pero no le quitan Porque entonces Se lo traen a los talleres Y los tienes aquí Cacharreando Con las bombillas Con los alternadores Con la conductividad Y luego por ejemplo Sí que es verdad Que el taller este Que os comento De Roca a Roca Sí que ese Bueno Estamos comprobando Que a lo mejor Es como de las De las disciplinas más duras O que nosotros No somos capaces De transmitirlo Como correspondería Y vinculado así A la actualidad Pues como aquí Hay un montón De aparatos tecnológicos Y estamos hablando De la tecnología punta En el momento En el que la central térmica Estaba funcionando Pues sí que Transportado a la actualidad Pues podemos hablar De la tecnología actual Entonces estamos trabajando Con impresoras 3D Con Con qué más estamos trabajando Cuando hemos tenido Un campus tecnológico La semana pasada Vamos a tener La metodología del Ego Y del Ego Education Está funcionando muy bien Y qué más Y creo que nada más Que muchas gracias Que perdón Perdón Que muchas gracias No sé si tenéis alguna duda Alguna curiosidad No? Bueno Eso es que Pues muchas gracias 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 Gracias